Ok, GNS3, GNS3 Cancel, cancelar, cancel, cancelar 2, micro tick 2, micro tick Windows 7 PC Una PC, Windows 7 Cancel, cancelar, 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 cancelar Ok, Iniciar, Start Ok, listo, ready Configure the Ethernet 0 interface on ISP Configure la Ethernet 0 en el ESP Admin, enter, interface, print 0 is Ether1, la 0 es Ether1 IP address, add address Ok Verify, verifique Configure Ether 0 en Ether 2 en microtick Configure la Ether 0 y la Ether 2 en microtick Ok, interface, print Ether 0 es Ether1, 2 es Ether3, 0 es Ether1 y 2 es Ether3 Ok, 끝 C novamente 나는 그 而 Verify, verifique Ok Configure el PC, configure la PC Pinch to the router, Pinch al router, successful, satisfactorio From MicroTik router, Pinch to the ISP, that's the router MicroTik, Pinch al ISP Successful, Ctrl-C, Ctrl-C, to stop, para parar Ok Pinch to the PC, Pinch al PC Ok, the firewall is disabled on PC, el firewall está desactivado en la PC Ok, Ctrl-C, to stop, successful, Ctrl-C, para parar, satisfactorio Ok, the firewall is disabled, el firewall está desactivado, red, not green, rojo, no verde Ok 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 But, try to ping the ISP, try to ping the ISP Ok, ping fails, ping falla Configure a default route on MicroTik, configure una ruta por defecto en MicroTik IP route at destination address Ok, the default route, la ruta por defecto Getway, then let's hop IP address, getway, la IP del siguiente salto The ISP, el ISP Ok Let's hop IP address, ISP, to reach all networks Internet Ok, la IP del siguiente salto Verify, verifique, IP route print, imprima la tabla de ruteo Ok, the static, default route, la ruta estática por defecto Active and static, activa y estática And the two directly connected networks Ok, las dos redes directamente conectadas Try to ping the ISP, trate de hacer el ping al ISP Ping fails So, if you can configure NAT Así que usted puede configurar NAT Ok, configure MicroTik, configure MicroTik IP firewall, NAT Add action Ok, then IP del cortafuegos en NAT, agregar una acción The action The action is Source NAT Una de origen Chain La cadena Source NAT Source 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 Translate to address, traducir a la dirección Ok, the public IP address, la dirección pública Ok Enter Ok This is the source address, the local network, la dirección de origen, la red local And this is the public address, the address connected to the ISP Esta es la dirección pública, la dirección conectada al ISP 226 226 Ping from PC to the ISP, ping a la PC al ISP Now the ping works, ahora el ping funciona Ok, verify, verifique IPFireWallNut, print Ok, the chain, la cadena, the action, source NAT, una NAT de origen, the translated address, the public address, la IP traducida, la dirección pública 226, 226 And the address to translate, the local network, la dirección para traducir la dirección local, la red local Ok Ok Muchas gracias Thank you very much 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 Thank you very much